El Mashal, es decir, el ejemplo de las semillas. Esta historia está en Marcos, en el Pérez 4, desde el 1 al 20. Otro día, Yeshua estaba enseñando en la orilla del lago de Galilea. Como se reunió tanta gente para escucharlo, él tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Yeshua les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un agricultor salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero como las plantas no tenían buenas raíces, no vivieron mucho tiempo, pues se quemaron al salir el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso, las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y dieron plantas que crecieron muy bien y produjeron una excelente cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Yeshua y los 12 talmidim le preguntaron qué significaba el mashal, el ejemplo del agricultor. Yeshua les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Elohim, pero no a los demás. A ellos les enseño por medio de Mashalim o de Mishlei Yeshua, los de ejemplos. Así, aunque miren, no verán y aunque oigan, no entenderán. Por eso, no se vuelven a Elohim y no reciben perdón por sus pecados. Yeshua les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo entenderán los otros ejemplos y comparaciones? El agricultor representa que anuncia la buena noticia. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan la buena noticia, la de Zoratová. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del malhut Elohim, del reino de Elohim, y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, la alegría les dura muy poco. Tan pronto tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Elohim, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas.